Música Se me caen las emociones, se me caen el corazón Se me quedan las colores, los pasillos del dolor Anoche en los duelos, me quedo, me quedo Con espacios de recuerdo, de caritas de un amor Y me quedo con un arte, me quedo de dolor Son las luces en tu corazón, de caritas de un amor Anoche en mi canta, sonido del dolor Anoche en nuestra banda, de caritas de un amor Música Desde luego, hasta el día de hoy, ya la hizo todo el día de hoy. Si me extraña, no me extraña, es que estoy tan feliz. Oh, 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 en la bolita. Oh, 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 en la bolita. Oh, 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 en la bolita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.